Un día, una temporada que tenía un montón de frambuesas, iba para casa un día y dije ¿Y si hago esto, esto, esto y esto? Lo voy a probar. Y a los dos o tres días lo probé, bañé las frambuesas de casa, porque eran de casa. Dí a la gente que trabaja conmigo, que son los más exquisitos con el tema del chocolate, y de acuerdo a la cara de expresión que tuvieron, dije este producto sin ninguna duda que va a ser un éxito. Pero también la nueva era, ¿no? Los influencers, los lugares más disímiles, ¿ayudaron a posicionar el producto? ¿Por qué? Sí, ayudan. TikToker que aparece, prueba el producto, ilumina la cara, son genuinos, los TikToker son genuinos. Plantaciones que hay en Argentina, en la zona de Bolsón, no son muy grandes, entonces estamos armando 100 hectáreas para abastecernos a nosotros de frambuesa en la zona del río Manso, soñado el lugar. Para eso.